La Universidad de la Salsa, el gran combo en este homenaje, 50 años, aquí va saliendo la Universidad de la Salsa, el gran combo, para este gran homenaje, aquí viene don Rafael Itier, eso es lo que hay, eso es lo que hay Willy Sotelo, todos los integrantes de la Universidad de la Salsa, el gran combo de Puerto Rico, que van rumbo a la tarima, éxito en el día de hoy, gracias papá, aquí va la gente del gran combo de Papo, éxito es lo mejor, dicen salen raudo, la Universidad de la Salsa, el gran combo de Puerto Rico, aquí le hacen calle de honor, a la Universidad de la Salsa, el gran combo de Puerto Rico, que van rumbo a la tarima, y aquí con el acompañamiento de saborentarima.com, con el amigo Poncho Hurtado, aquí vemos al Bobby Valentín, que anima al gran combo de Puerto Rico, en esta salida triunfal, rumbo a la tarima, para recibir este gran homenaje, en los 50 años de la agrupación más exitosa de la salsa, en Puerto Rico, y el mundo, aquí observamos a toda la gente, las imágenes que graba a esta hora la gente de saborentarima.com, con el Poncho Hurtado, esto fue lo que ocurrió en el día nacional de la salsa, en Puerto Rico, aquí con los gestores, por muchos años, de la música latina, el gran combo de Puerto Rico, ya prestos a subir a tarima, a recibir el homenaje, en la edición 31, del día nacional de la salsa, mi estimado Poncho Hurtado, aquí captando, todas las imágenes, y aquí anuncian, a la Universidad de la salsa, el gran combo de Puerto Rico, que le rinden homenaje, en los 50 años, aquí en el Irán Víctor, en Puerto Rico, y ahí suben los mulatos del ritmo, los mulatos del sabor, el gran combo de Puerto Rico. Imaginación, imaginación, ya no me entretengo, este corazón, no me deja quieto, la imaginación, y la imaginación, ya no me entretengo, este corazón, no me deja quieto, la imaginación, Tu respiración, te beso, te abrazo, te amo y te amo, de noche y de día, eres mía, viva la ilusión. Si tú me hicieras como yo te quiero, la misma pasión, si tú me soñaras como yo te sueño y se imaginara mi imaginación. Mi imaginación, mi imaginación, si tú me hicieras como este corazón y se sueño, esa, 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 de la cual yo estoy llanto, esa, 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 la que me vienen pensando, esa, 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 y me vienen sancionados, esa, 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 de mi mentira, Pero alguien nunca yo le he sacado, esa, esa, la sueño de noche y yo los sueños de día, esa, esa, pero ella no lo sabe todavía, esa, 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 con tu corazón dígame qué voy a hacer, esa, 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 es el remedio que no lo puedo entender, esa, 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 ella me viene hechizado, esa, 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 Y yo, 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 Esa es que aquella no hay tan poder, esa es, esa es. Y si llego a casa tarde, te siento, esa es, esa es. Ella me dice, qué bonito tú te ves, esa es, esa es. Aquella no hay, aquella tanto poder, esa es, esa es. Esa es, esa es. Esa es, esa es. Esa es.